y que este cambio de retorno va a ser enfermen agradecido porque llegó salió el sol muy bien caballeros vamos a iniciar vamos a continuar este agradecido porque están los caballeros está anda araceli caballero brayam también a ver leo tiara y recuerden por favor de su cámara el control así poderlos ver por favor profesor lo dijo vamos a seguir con el tema o vamos a hacer otro no 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 vamos a continuar con el tema bueno vamos a continuación a continuación bienvenida daniela bienvenida luciana recuerden por favor muchos en la cámara encendida de álgebra oye cuando es un de álgebra no es continuación y el tema se mantiene que es ecuaciones exponenciales y en esta oportunidad muchachos nuestro propósito va a ser caballeros pues nada resolver ecuaciones muy bien ya empezamos con la guía de ejercicio si se acuerdan la guía de ejercicio que empezamos la guía de ejercicio en el libro si perfecto página 21 ayer hicimos me acuerdo del ejercicio 1 y 2 y creo que hasta el tercero no no me acuerdo bien te acuerdas muchachos profesor buenas tardes buenas tardes que tal estaba comentando a los muchachos que ayer hicimos el los ejercicios creo que hasta el tercero hicimos no recuérdeme por favor creo que si hicimos hasta el tercero si hicimos hasta el tercero si hicimos hasta el tercero Pablo Guaraní si profesor listo 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 bueno le dejaré para que usted haga el cuarto así para que usted haga el cuarto tranquilito y a ver el quinto el quinto lo podemos hacer si vamos a hacer el quinto ok vamos a hacer el quinto vamos a hacer el ejercicio número 5 y el ejercicio número 5 senus me dice hallar hallar n ok me pide calcular n esto es lo que me está y modo de expresión 27 n más 10 igual a 81 igual a 81 ok eh que caso les tiene muchachos a ver a que igualar las bases muy bien entonces tenemos primero que cambiar las bases ¿no? tenemos que cambiar las bases vamos a cambiar las bases aquí entonces ¿de qué forma? bueno vamos a descomponer buenas tardes Ana entonces vamos a cambiar las bases podemos descomponer el 81 ¿cierto? lo descomponemos muy bien sacamos tercia nos queda en cuanto buenas tardes profesor buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo está? a ver nos acontinuamos el 81 le sacamos tercia ¿cuánto me queda? profesor tengo un poco de problemas de incremento no te preocupes no te preocupes ajá y han avanzado mucho no esto es lo que estamos avanzando 27 entre 3 9 luego 9 entre 3 3 y 3 entre 3 1 entonces aquí muchachos 81 es igual a ¿quién? a 3 a la 4 ¿sí? estamos descomponiendo el 81 ¿hasta aquí estamos bien? listo pero también tenemos que componer el 27 pero si usted observa el 27 mírenlo aquí ¿lo ven? o sea el 27 en realidad es 3 a la ¿qué? a la 1 a la 2 y a la 3 3 a la 3 ¿estamos de acuerdo? listo 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 entonces vamos a reemplazar y vamos a hacer ese ejercicio vamos a hacer vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a a a n más 10 y aquí vamos a tener perdón perdón 3 a la 3 3 a la 4 no 3 a la 3 es 27 3 a la 3 igual a 3 a la 4 elevado a n menos 10 hasta aquí hasta aquí estamos bien estamos de acuerdo alguna duda hasta aquí si se entiende hicimos el cambio de base ok ahora mucho ojo mucho ojo recuerden que este 3 que está exponente vamos a multiplicar a cada uno de los números acá ve por la propiedad distributiva miren sí paso por paso vamos a tener entonces 3 elevado buenas tardes profesor buenas tardes ¿cómo estás? 3 por n más 3 por 10 30 hasta aquí si se entiende el exponente si está ok si entonces luego vamos a tener 3 elevado a 4 por n 4 n menos 3 perdón 4 por 10 40 si muchachitos estamos bien aquí muchachos listo nos olvidamos de las bases y nos enfocamos en quienes en los exponentes claro que sí entonces tenemos esto 3n más 30 igual a 4n menos 40 este 40 no se ve muy bien no es que está aquí arriba vamos a escribirlo mejor porque no se ve muy bien 40 ahora sí se ve mejor ajá ahora vamos a aglopar ok vamos a aglopar las n podemos aglopar las n para el primer miembro este 3n que está positivo pasa a negativo va a quedar 4n menos 3n y este 40 que está negativo pasa a positivo hasta aquí está todo ok alguna duda pregunta comentario sugerencia sí profesor es que recién llegué y no entendí muy bien porque usted ya había comenzado la mitad pero llegaste aquí hombre llegaste aquí ángelo mira llegaste aquí papá acuérdate cambio de base mira el ejercicio aquí está cambiamos de base mira tan sencillito en vez de colocar 27 que está aquí y 27 es igual a 3 a la 3 viste y lo reemplazamos acá si viste aquí se lo va rápidamente para que los que están llegando mira 27 3 al cubo viste aquí sí ok sí ok listo ahora el 81 3 a la 4 aquí mira 3 a la 4 ya sí y luego este exponente multiplica cada uno entonces eso hasta aquí ya esto lo has visto si lo viste ya está mejor sí profesor listo 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 vamos a seguir entonces ajá está bien están de acuerdo con esta parte sí vamos ahora a sumar 40 más 30 corresponde a 70 y vamos a tener ahora 4n menos 3n corresponde a una sola n profesor entonces la n ¿cuánto vale? 7 y esa es la respuesta al ejercicio que tienen en el libro muchachos que es la letra déjame ver qué letra es qué letra es es la letra ah es la letra D D D D D 2 hasta aquí está todo ok muchachos ok vamos a seguir vamos a seguir ok vamos a ver ajá aquí vamos a tener después más cositas más interesantes vamos a plantear los muchachos ahora el siguiente ejercicio vamos a intentar a ver, el 8 creo que esto ustedes lo pueden hacer voy a darle charla para que se lo haga el ejercicio 8 de la página 22 es la siguiente manera muchachos me dicen calcule el valor de x es 11 elevado a x menos 3 igual a 8 elevado a x menos 3 vamos a la hora muchachos les voy a dar dos minutitos ok voy a hacer una pregunta dime los ejercicios no están en la página de actividad del libro de aritmética no, no, no es álgebra es álgebra acuérdate que estamos en álgebra ¿te acuerdas? por reprovetar me equivoco tranquila, vale es verdad que a veces a mí también me pasa que a veces yo de repente saco un libro que no es ajá las páginas las páginas muchachos para que sepan las páginas son este 21 y 22 del libro de álgebra y la estamos haciendo ya hicimos el 1 el 2 el 3 ahora hicimos el 5 ¿para cuándo profe? y el 4 profesor el 4 se lo voy a dejar para que se lo haga ahorita ok sin problema ¿para cuándo? bueno la idea es que eso lo tengamos listo por ejemplo a más tarde de la próxima semana ok recuerde que después yo le voy a solicitar la foto de los ejercicios así que la idea es que usted avance conmigo para que el 1 no se atrase le pongo estos dos ejercicios para que usted lo haga tranquilo hágalo con calma si no tiene el libro puede hacerlo en su cuaderno en estos dos ejercicios si tiene el libro puede hacerlo de frente nomás ok puede hacerlo directamente en el libro tranquilo menos listo les voy a dar un tiempo de 5 minutos para que usted lo intente ok yo sé que usted lo va a poder hacer 4 y 10 7 no es el 7 8 4 y 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 metro 12 hasta 15 hace bastante tiempo suficiente para que usted pueda Profesor Ajá, dime Este, para que me alcance todo ¿Puedo saltar la parte de la tabla? ¿De cambiar las bases? Sí, 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 sí Tú puedes hacerlo de frente nomás Recuerden que claro, el espacio es un poquito Reducido, ¿no? Usted si quiere puede también Usar una hojita y pegarle Ahí como una extensión Para que pueda hacerlo Porque es muy corto el espacio Gracias Recuerden muchachos Ya un minuto Gracias 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 A ver Ok Muchachos Ya estamos listos A ver ¿Pueden hacer algún ejercicio muchachos? Vamos a ir siguiendo A ver Ajá Ajá Vamos a revisar eso Vamos a revisar eso Muchachos Sí Vamos a ver eso A ver Muy bien Vamos a tocar la línea Y vamos a empezar Ok Profe Ya sabe profesor ¿Puedo hacer la 8? Ajá ¿Vas a hacer la 8? ¿Quieres hacerlo? Ok Ok Sí, sí, sí A ver Si quieres me vas dictando Y yo voy haciendo de frente ¿Te parece? ¿Qué planteaste ahí? Leo A ver O sea Primero hacer el cambio de bases Poner el 11 Y irlo dividiendo Y también el 8 Ok Cuidado, cuidado, cuidado A ver Ahí Hay un detalle Sí, hay un detalle Recuerden que ¿Cuántos casos hay? En ecuaciones exponenciales ¿Cómo dijo profesor? ¿Cuántos casos hay En ecuaciones exponenciales? ¿Cuántos casos hay En ecuaciones exponenciales? ¿Cuál es el primer caso? Cuando las bases son iguales Ok Que este por ejemplo Es el primer caso Segundo caso Cuando los exponentes Muchachos Son iguales Son iguales Entonces Este es caso 2 Muchachos Este es el caso 2 O segundo caso Este es el caso 2 Que tiene Exponentes Iguales Entonces si los exponentes Entonces si los exponentes Son iguales Muchachos Yo les indiqué Bueno Les indiqué Pero Vamos a entenderlo bien Que la única condición Para que los exponentes Sean iguales Es que todo Un exponente Sea cero Porque 11 a la cero Es uno 8 a la cero Es uno Y entonces Muchachos Sencillamente Vemos que El 11 Es distinto De 8 Entonces la única condición Es que X Menos 3 Se igual A 0 Ah ya profesor Entonces ¿Cuánto vale El valor de X? 3 ¿Vieron muchachos? No fue nada complicado Lo acabo de ejercicio ¿Podemos hacer el cuarto? Sí Listo Pues vamos A ver aquí El cuarto ejercicio ¿Ya acaba? Sí Ya acaba ¿Ya? Facilito ¿De verdad Profes? Bueno Yo les dije Señores Yo les dije ¿Cuál es el caso 2? Ya está sencillo Sus exponentes Tienen que ser Iguales a cero Ahora Vamos a Pasar esto por acá Vamos a hacer El ejercicio 4 Profesor ¿Un momento Me puede dejar Aclarar pantalla Por favor? Ah Ah Necesitas Necesitas escribir Voy a hacer capto De pantalla Sí Profesor Ahora sí La puedo Ok ¿Puedo mover? ¿Puedo hacerlo aquí? ¿Puedo moverme? Sí ¿Sí? ¿Me quedo quieto Adriana? ¿Sí? ¿No? Sí Profesor Ya puede Ok Ok Gracias Adriana Pensé que me querías que me quedara quietecito Ok Vamos a hacer este El ejercicio 4 A ver Muchachos Estas bases son iguales La A y la A Sí Claro Entonces mire Usted sencillamente Simplifica y simplifica Y netamente Nos vamos a quedar Con lo que está aquí 44 Para una nota de matemáticas O sea Como para mí O sea No te entendí muy bien Anaceli ¿Puedes repetir? No, nada Profesor Estaba hablando No, no Ok, ok Entonces Aquí si cambiamos de base El 8 Es igual a qué A 2 A la 3 ¿Cierto? Y aquí vamos a cambiar En vez de escribir 8 Escribimos 2 a la 3 Entonces nos va a quedar 2 A la X Menos 8 Igual A 2 A la 3 Y eso elevado a cuánto? A X Menos 6 ¿Hasta aquí vamos bien? Profesor Una pregunta Ajá Dime En el texto donde Usted puso con rojo 8 es igual a 2 A la 3 Ajá Este ¿Me puede volver a explicar Esa parte? Claro que sí Mira Adelante Sencillito Mira Te lo voy a colocar aquí El 8 Lo vamos a descomponer Te ayudo aquí con esto Y descomponemos Mira 8 Entre 2 4 Uy Ese 4 quedó muy feo A ver 4 4 Entre 2 2 Y 2 Entre 2 1 A ver Entonces el 8 Es igual a tener 2 elevado a 1 2 y 3 ¿Ya lo viste Adriana? ¿Estás mejor? Sí profesor Yo lo entiendo Listo Listo Gracias a ti Ajá muchachos Entonces Aquí ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Ahora qué podemos hacer? Hacer lo mismo No entiendo Lo que es hacer lo mismo ¿Qué podemos hacer ahora? Para continuar muchachos ¿Qué podemos hacer? Aplicamos la propiedad distributiva Muy bien Adriana Entonces tú dices Bueno, nada Este 3 Que está acá Va a multiplicar a cada uno de aquí Tanto la x Como al menos 6 Muy bien Entonces nos va a quedar 2 elevado a x Menos 8 Igual a 2 elevado a 3 Por x 3x Menos 3 Por 6 18 ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Sí? Sí profesor ¿Puedo Puedo borrar la primera columna? ¿La primera columna? Sí profesor No profesor Espera un ratito Ah ok Vamos a esperar un ratito Bueno ya Ya aquí es más directo ¿No? Aquí está la parte de ecuación Ustedes No se olviden de las bases Porque las bases son iguales Y se enfocarán en los exponentes Realice usted el despeje mientras tanto Mientras A la última Profesor Ahora sí puede borrar Ah listo Entonces aquí vamos a tener Vamos acá Vamos acá Perfecto Entonces vamos a seguir Vamos a una de acá A ver si está Ajá Ahora ¿Cómo me queda la ecuación? X Menos 8 Igual a 3x Menos 18 A ver si no A ver si no A ver si no Entonces Bueno muchachos Ya esto está como más sencillo ¿No? Este Vamos a agrupar las x Esta x Que está positiva Vamos a pasarla para acá Y este 18 Que está negativo Lo vamos a pasar para acá ¿Sí? ¿Están de acuerdo muchachos? ¿Estamos bien? Nos va a quedar Sí profe Perdón Nos va a quedar aquí 18 menos 8 Es igual a 3x Menos x Muy bien Listo Entonces 18 menos 8 8 8 Excelente Y 3x Menos x 2x Ahora la hora de la verdad Muchachos La hora de la verdad Llegó Este 2 que está haciendo Multiplicando Pasa Dividiendo Y entonces nos quedó La mitad de 8 4 Pero no es 18 Menos 8 Ay perdón Tienes mucha razón No estamos comiendo esto Gracias Gracias Pues gracias Menos mal que está ahí El hombre ahí pendiente Entonces Gracias Entonces Nos quedó Tienes razón Gracias Leo 10 entre 2 Corresponde a 5 Bien Y ese sería tu resultado Sí profesor Ese es mi resultado Ejercicio Ah muy bien Araceli Gracias Muy bien Bueno Ya con eso A ver Decimos el 8 Bueno Creo que casi Ya estamos terminando la guía ¿No? Nos faltan nada más 4 No 5 O 4 Nada más nos falta El 6 El 7 El 9 Y el 10 Correcto Eso es lo que nos falta Ok Vamos a Por favor Usted planteese Estos ejercicios Que le va a colocar Son fuera de la guía Para que Usted refuerce Vamos a Vamos a Hasta aquí Hasta aquí Si todo claro Muchachos ¿Está todo ok? Sí profe Ok Eso es lo Lo importante Me alegre que He entendido Bueno Nos está quedando 4 ejercicios Creo que Vamos a hacer Uno más Uno más Uno más A ver ¿Qué ejercicio Quiero 6 7 8 10 El 7 Profe El 7 Listo Ah El 7 Está interesante Nos van a pedir Hay el valor de x En esta ecuación Ah mira Entonces me piden El valor de x De este Mayor de x De 2 Elevado a 3 Y eso elevado a Ah mira Tiene doble elevado ¿Viste? Doble elevado Y eso Igual a 512 Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver ¿Las bases son iguales? No ¿Qué debemos hacer entonces? Poner 2 Igual A 5 No 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 Y descomponer Claro Tenemos que descomponer Señores Eso Se lo tienen que Ya saben Procedimiento es sencillo Descomponer Entonces Aquí vamos a descomponer De 512 Entonces Tienes aquí 512 Vamos a hacerlo Paso por paso ¿Sí? Poquito a poco Mucho Poquito a poco A ver 512 ¿Tiene mitad? ¿Tiene mitad? ¿Por casualidad? No Tiene quinta Tiene mitad Profesor Claro Tiene mitad Gracias A ver Si sacamos la mitad Poquito a poco Entonces aquí nos va a quedar 200 y algo ¿No? Porque si sacamos la mitad Usted tiene La mitad de 500 Son 250 Y la mitad de 12 Y la mitad de 12 Entonces nos quedan 250 256 ¿Tendrá mitad? Sí, cruzo Ok Entonces nos da 128 La mitad de 128 La mitad de 128 ¿Cuatro? 32 Muy bien Entonces aquí vamos a 32 Y seguimos Vamos No paramos No paramos Dos La mitad de dos Uno La mitad de 32 Perdón 16 16 8 Ajá Y ya nos falta un poquito Casi llegamos a uno De dos Cuatro Y de dos Y de dos Profesor Dime Dígame Eh Puede Ya ni se ve Profe Puede Puedes sacar la barra De herramientas de arriba Es que no veo la parte de ahí ¿Aquí? ¿Mejor? ¿Aquí sí? Sí, ahora sí veo Profesor Gracias Ajá Ya casi se ven Entonces ya Para finalizar Nos queda La mitad de dos Uno Listo Bueno Profesor Todo este señor Es 512 Y eso igual a escribir A dos elevado a Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quiete Ocho Y más ¿Están de acuerdo conmigo muchachos? Profección Gracias Ahora Eh Ok Ahora vamos a como a escribir eso ¿No? Vamos a reescribir Eh Si quieres Voy a darle un chancecito Para que tomen nota muchachos Tranquilos Yo Porque creo que Daniel Está copiado también todavía ¿No? Daniela Te doy un chancecito ¿No? Para que termines ¿Sí? No sé si Daniela ¿Le doy un chance? Están tomando notas ¿No? Vamos a esperar un momentito Voy a esperar No se preocupen Voy a esperar aquí Uno o dos minutos Ok No se preocupe No se preocupe Dos minutos Para que terminen de tomar notas Y así se pongan al día Y así no tengan Y así terminemos el ejercicio Todos juntos Te doy un chancecito Y así no tengan Gracias. 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 que chévere que todos ya esten al día y ahora si vamos a terminar para que si vamos a ver y esto quedó aquí no se quiere borrar ecuaciones bueno no se quiere borrar vamos a dejarlo ahí entonces ecuaciones ok muchachos vamos a como a reescribir vamos a sustituir vamos a tener 2 elevado a 3 elevado a 3 x menos 4 y es igual a 2 a la 9 pero voy a hacer un pequeño paréntesis aquí usted se acuerda de esta propiedad si usted tenía por ejemplo a elevado a vamos a colocarlo aquí a n por b eso no es igual a tener a elevado a la b y eso elevado a la n dígame si están de acuerdo si probé listo esa es una propiedad que se multiplican los exponentes ahora esa es una propiedad ahora ya que usted sabe eso aquí tiene exponente 3 y este exponente es 9 será que puedo transformar el 9 por algún otro número para que pueda así por cambiar a ver sí a ver cómo 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 cambiaremos el 9 por un 3 también profesor pero o sea coloco nada más o sea ahora tú me estás diciendo que coloco 2 a la 9 va a ser igual a 2 a la 3 ¿así? no o sea tendríamos que hacer compasos claro pero date cuenta aquí yo quiero transformar el 9 que sea 3 pero fíjate aquí esto tú puedes escribir 2 a la 9 como 3 por 3 ¿sí o no? sí ajá y esto no se parece a esto sí ah entonces mire vamos en vez de escribirlo así lo escribimos como que 2 a la 3 elevado muchachos a la 3 3 ahí está ¿ve? entonces o sea igualito como lo de arriba claro es lo mismo es la misma propiedad entonces ojo esto lo voy a colocar como más una rayita esto es de aquí ¿ok? reclusión de confundas entonces en vez de escribir 2 a la 9 escribo 2 a la 3 elevado a la 3 entonces ahora sí vamos a hacerlo ahora creo que si ya ya lo puedes realizar en 3 x menos 4 4 igual a 2 a la 3 y eso elevado a la 3 bueno bueno pregunto ¿las bases son iguales? a ver hay un gran detalle aquí sí está todo ok está todo ok ¿no? bueno ahora ¿qué es lo último que puedo hacer ya que sus bases son iguales? vamos a olvidarnos de las bases y nos vamos a encargar ¿de quiénes? de los exponentes claro claro entonces nos entregamos a los exponentes a donde usted me puede decir profesor una pregunta una pregunta aquí preguntó ¿por qué yo más bien no esto digamos este 3 no lo multiplique por aquí porque tú sabes que obviamente este 3 al cuadrado o sea 3 por 3 es 9 ¿cierto? pero también sabemos muchachos que 3 al cuadrado para que no se confundan 3 al cuadrado también es 9 ¿cierto? ¿sí? sí profesor ok entonces vamos a hacer una cosita aquí antes entonces este 3 o sea vamos a borrar aquí esta partecita acá no copien nada todavía creo que entiendan bien el concepto antes de antes de borrar los exponentes porque si no se me pueden confundir a ver profesor pero ya va 9 también nos puede ser como 3 al cuadrado correcto pero fíjate bien aquí esto es exponente de 3 o esto está multiplicando el 3 repito esto está multiplicando el 3 o es exponente del 3 exponente del 3 ajá muy bien muy bien entonces ya va ya va ya va o sea estaría bien que yo ponga esto así o estaría estaría bien que yo ponga esto así o que ponga más bien esto así quiero que me razone quiero que me piense este 3 multiplicar 3 como el de abajo profesor como el de abajo o sea mucho ojo muchachos mucho ojo mucho ojo o sea muchachones sucede que esto se va a multiplicar 3 por 3 pero en cambio este 2 es el cuadrado o sea este elevado es el exponente y este también es el exponente entonces mucho cuidado le voy a colocar aquí como que ojo para que esté pendiente porque a veces uno comete ese error de las relaciones ¿no? entonces ojo es lo mismo porque te da 2 a la 9 pero no va a ser lo mismo porque tenemos que igualarlo acá y este es un exponente entonces vamos a terminarlo ahora sí podemos igualar nos va a quedar 2 elevado a 3 a 3 x menos 4 y ahora sí tenemos las bases iguales ¿tenemos las bases iguales? sí entonces ahora nada más nos queda igualar los exponentes están escribiendo cuando ajá sí cuando hay paréntesis es cuando hay multiplicaciones correcto correcto Ángelo levantaste tu mano dime no profesor solo quería avisarle que ya es tiempo es tiempo uy que bárbaro ok 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 listo ya entonces nada muchachos despejen esto aquí 3x menos 4 igual a 2 sí igualamos al 2 y ahora pasamos ese 4 que está negativo pasa a positivo y 2 más 4 6 hasta aquí vamos bien y luego ese 3 que está multiplicando paso dividiendo y aquí ¿cuánto me da? 2 2 2 listo muy bien ok muchachos los felicito por su participación ese sería tu resultado tengan mucho cuidado entonces ya empezamos a hacer los ejercicios de la guía nada más nos quedan hacer esos ¿cuántos nos quedan? ah listo nos quedan nada más 3 ejercicios ok ¿algunas dudas de aquí? ¿está todo ok? sí sí profesor sí profesor listo bueno profesor si aún no he hecho los ejercicios que mando de aritmética ¿tengo que hacerlo? sí claro claro la idea la idea es que me lo lleguen mañana con una fotito documento PDF y me lo manden con caso ok tranquilo esto hasta todo el día de mañana profesor dime profesor yo me refería a la de aritmética de cubicol ah sí 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 tienes hasta mañana la página ala pero no no tiene no ya no entiendo la la práctica o los mando un link mando un link sí con preguntas sí correcto correcto estos son eso es una práctica recuerdas que les hablé de la práctica ya profesor listo tranquilo tienes todo el día de hoy no te preocupes eso es para todo el día de hoy no te preocupes bueno no me voy sin antes agradecer a Ángelo a Adriana a Ana a Araceli a Brian a Daniel a José Maquichago a Leo a Luciana a Baili a Pablo a Ricardo y a Tiara y más nada agradecido con ustedes muchachos que Dios los bendiga estamos en contacto ok un abrazo saludos hasta luego profesor chao 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 no veo no veo no veo no veo no veo